Acá en Siloé, este es Siloé, Silite, de pronto entero, hoy es la tarde del jueves 18 de marzo de 2021, la comunidad, pues los vecinos del sector del Mirador de Yo Amo a Siloé, en este momento pues están haciendo un bloqueo aquí a la avenida de los cerros, protestando por la poca atención del gobierno local, siempre que hay una lluvia, siempre que entra el invierno, se elizan las casas, y cada dos, tres años se nos mueren pues los vecinos acá en el sector. Mirando la organización aquí de la comunidad, son ciudadanos de la comunidad que se organizan para protestar por la poca inversión del establecimiento acá en la Comunavite, acá en Siloé. Siloé, Silite, de pronto entero. ¡Vuelve otra vez y hace la toma un rato y ya que pasa el tráfico en una toma pacífica! ¡Vuelve otra vez y hace la toma pacífica! ¡Vamos! ¡Vamos! Y le presenta a la comunidad las estadísticas y el mapa de riesgo que nos vamos a mostrar ahorita aquí en la enfadada de su lado. Vamos a comenzar a llegar por las policías. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pidiendo que el gobierno invierta y sobre todo que dé información sobre el mapa de riesgo de la Comuna 20, cómo lo hicieron y cuáles son las partes mitigables y cuáles son las no mitigables. Se sigue pues en esta protesta acá pacífica con Ciudadanos de Siloé, hoy jueves 18 de marzo de 2021. Protesta legítima para exigir que haya inversión realmente, ahorita con la aclaración de emergencia del territorio pues hay que mirar y estos comités de Ciudadanos están pendientes de cómo van a invertir los recursos acá en Siloé.